¡Hopazo! ¡Hasta luego, Barry Carmen! ¡No, en serio, en serio! ¡No, no, 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 no! ¡Hacia abajo, tío! ¡Hola! ¡Otra vez! ¡Oye, pero dale! A ver, se queda ahí parado. ¿Me la ha tirado encima, en serio? ¿Me la ha tirado encima, en serio? ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Y bueno, pues vamos a seguir con el capítulo de hoy de CD. Skyward Sword HD. Y bueno, vamos a comenzar con el capítulo... 17, ¿vale? De la serie de hoy. Así que... Nos quedamos en el... Que tenemos que buscar los trozos de llave para abrir la puerta esa de este templo. Que no tengo idea de cómo se llama. Así que... Vamos allá. A ver si encontramos las cosas. ¿Qué hay cosas para acabar? ¡Ey! Vale. Juego de combate. Y nos han plantado... A ver... A ver... Esto para... Ahí tenemos que ir. Vale, rupia, rupia, rupia... Y venga rupia. Perfecto. Primera pieza de la llave... No sé cuántas piezas era, la verdad. Debes tener cinco piezas, vale. O sea, necesito cuatro más. Perfecto. ¿Y ahora hacia dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo sé. ¡Oh, sí! No sé... No sé... No sé... No sé qué. No sé qué pasa. No sé qué pasa. ¡Aquí hay que cavar! ¿Puedo dejarlo? Pues... ¿Puedo dejarlo? Ahí tenemos una caja, ¿ok? ¿¡Poder de la diosa?! ¡¿Qué? ¿Poder de la diosa? ¿Vale? No tengo ni idea. No sé si es lo que hay que hacer. No sé si es lo que hay que hacer. No sé si es lo que hay que hacer. Hay una diana ahí. Se supone... que es para tirar con esto. ¿No? Voy a probar con el cangrejo. O sea, con el trabajo, perdón. A ver... No hay una cosa ni otra. No me acuerdo como era lo de eso. No me acuerdo como era lo de eso. ¿Y eso de ahí? ¿No se puede coger con el estar abajo, tío? No coges nodable y pasa algo, ¿no? ¿Qué? ¿Qué va? Es una bola, lome corriente. Pues... no sé, tío. Tenemos que ver la otra parte, también. A ver... ¿Qué? Vale... Cazamariposas... ¡Cógelo! ¡Me cago en diez! ¡Ahora! Vale... Me falta esa, a ver si... ¿Quiere cogerse? Vale... ¿Otro más? Perfecto. ¡Para la cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡Olé! Ese cuerpo cerrado. ¿Tú quieres caer, verdad? Estás diciendo... ¡Quiero caer! ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Jajaja! ¡Que bueno! ¡Por aquí! ¡Ay, mira, mira, mira! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! No, no, no... Vale, pero... Por aquí ya no puedo seguir, tío. Está cerrado. Este es uno. Bueno, ya me he abandonado el camino de la rehab. ¿De qué? ¡Nos vamos! ¡Va! ¡No! ¡No, no! ¡Ya hay! ¡Tienes que hallar un camino para nosotros! ¡No! que era que? descolgarse, que tiene que ver algo pero por el momento de acabar tiene que ver algo No sé si se podrá ir por ahí, eh. A ver, ¿se puede descolgar algo ahí? Y hacer esto. Vale, bien. Vale, vale. Vale, perfecto. Si no cojo eso, yo creo que me desmayo ahí, eh. Vale, aquí está el botón de cómo poder pasar sin hacer todo eso. Ahora, ya que estoy, intento coger esas mariposas. Vale, una, dos y tres. Perfecto. Vamos aquí. Eh, ¿se puede coger? Vale, uno menos. Lo que está ahí. Espero que no se vaya. Vale, de los dos escabalajos piloteros, por ahí. Buena. No, no, no. Ya, no. No, no, no. No. No, no. El rastreador no detecta nada en esta dirección. Se recomienda verificar el camino correcto antes de continuar. No, no, no. No, no, no. Hemos subido para nada. Hay un control de las llaves, pero ya está. Perdí un arte de corazones que no vea. Aquí yo. Vaya tela. A ver, ¿para dónde está la pieza esa? En esa parte de ahí tío. ¡D sept! ¡Claro que es la esposa! ¡No! ¡Ya está! ¡Pero que te consiga! ¡No sé! ¡Pero que te acabe! ¡Vamos a perderla! ¡Ya estoy aquí! ¡No puedo robarte! Oh, me rupia. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ah mira mariquita donde era ahí tío me llega para abajo hola esto no tiene puto sentido por aquí no puedo por aquí no puedo porque se regalienta mucho vale para allá esta parte de aquí qué tal si me voy al otro lado o sea esto dice que es aquí es ahí tío pero como cojones llegó ahí tirándome por aquí no creo ¡Hakuna Matata! no creo pero si por ejemplo tampoco yo por probar a ver esto es una liana igual porrazo que te creo dos corazones esto por aquí estoy no 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 ya Tiene que ser en esa parte de arriba, donde he estado en la zona quemada, pero tengo que ir por el lugar. ¿Hay como rocas ahí? Mira... Mira, te voy a guardar. Ah, amigo, espérate. ¡No! 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 Espérate... 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 No, en serio, en serio No, 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 no Hacia abajo, tío, hola, otra vez Vale, bien Otra pieza, nos llevamos ya Dos, nos faltan dos, nos faltan dos Perfecto, bien Vale, nos faltan dos, ¿dónde está la otra? ¿Dónde coño estás, tío? ¿Hacia allá? ¿What the what? ¿Por el sitio donde me he tirado? No puede ser, tío Mira, por ahí abajo, ni idea de ir a ver esto de aquí no pasa nada a ver dice que hay pero si yo salto por aquí no voy a poder engancharme ahí mira la leche creo que es abriendo paracaídas y y y y ¡Joder! ¡Quiero guardar para guardar las llaves, tío! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí abajo, mira. ¿Por aquí? Tiene que ser más abajo, pero no por esta parte. Tiene que ser por otra, pero más abajo. ¿Cómo voy hacia abajo, tío? Porque mira... La historia dice ahí. Y eso va hacia abajo. A mí me jodas. Tiene que ser más abajo. Dice para allá. Pues si por aquí no hay ninguna salida, tiene que ser en esa tornita, ¿no? No, por aquí. Por aquí hemos ido, ¿no? ¿O no? Bueno, estoy diciendo que por ahí, ¿eh? Espérate. No va a lío. Qué asco, tío, de verdad. Ahí arriba no hay ninguna bomba, tío. No, 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 no. Ah, pero es que tengo que llegar hasta ahí, tío. ¿Cómo lo hago? Voy a guardar, por si acaso. Creo que es ahí, ¿eh? Porque está diciendo que tiene que llegar ahí. Y aquí no hay ninguna bomba, ¿verdad? Tiene que ser ahí, tío. ¿V rechts hora? No es eso, lo voy a momento a rests todos los hermanos y demás. No tengo streams. Sí, eso lo vas a encantarse. Así que no hay potencias, sí, pero si no hay diferença, ¿verdad? Eso, que me ha encantado kalian. Net göz� Sidona no sea importante. ¡Gracias! Dima, ¿en serio? Si Es que no me ha querido Es que no me puedo preguntar ¿No quieres? No tengo que llorar ¿Cómo puedo aceptar algo así desde aquí? Madre mía ¿Cuál es 33? Y si la tiro así rodando desde aquí... ¡Lo tirara... ¡Rodando! ¡Peta la mierda! Tiene que ser rodando, tío, y no lo quieres probar. Hacer rodar, tío, a ver. Ahora ruedas, tío, coño. Ahora ruedas. Tiene que rodar, tío, tiene que rodar. Tiene que rodar, tío, tío. C Animal, tío. Ahora ruedas, tío, a ver... ¿Tienes que babar? No, no lo puedes conseguir. Tiene que correr, tío, a ver. ¡No lo puedes conseguir! ¡No lo puedes conseguir! ¡Cantaste! Pues nada, lo voy a dejar por aquí, ya sabéis que nos faltan dos piezas de la llave y cuando rompa la dichosa puerta, pues seguiré, así que nada, seguiremos con el capítulo de mañana. Nos vemos en el capítulo de mañana. Chao gente, hasta el próximo vídeo. Chau. Chau.